Y esto y más, hoy en Informeo. Coches, mire qué emoción poderlo recibir en este día que es tan especial. Sí, mire, para empezar, un gran abrazo a todas las personas que digan ser mejores personas. Así que, bueno, quienes lo tuvieron hoy, feriado, bien merecido. También con la bendición de tener un trabajito, a dónde venir, que nos espera, con el cual tenemos compañeros. También vamos formando el camino, vamos también celebrando el día a día la salud, que tenemos la bendición de poder compartir. Y nosotros aquí, por supuesto que muy contentos, en ausencia, ¿verdad? Sí, bueno, a Lucy le dimos libre para que pudiera también celebrar y estar juntos. Y este programa lo hemos diseñado para que ustedes lo disfruten, para quienes hoy tuvieron libre, pero como era solamente un día, no pudieron ir a pasear o, no sé, ir a respirar aire puro. No se preocupen, ¿para qué estamos aquí nosotros? Para ayudarnos, para colaborarnos. Por eso vamos a arrancar este programa presentándoles con ese tesoro, con esa joya que tiene Rigo. Nos desplazamos hasta el sector de Santa María de Dota. Y bueno, yo creo que por ahí nos vamos dando una idea de cuál es ese tesoro natural. Dice, dice don Rigo que es una catarata espectacular y que además alrededor de ella hay algunas pozas que son tan maravillosas y tan encantadoras que ni siquiera las dantas se resisten a pegarse un chapuzón en ellas. Yo sé que ya con esto lo antojamos. Vamos, póngase cómodo y disfrute de este pasadito que nos lleva directo a Santa María de Dota. Rigo vivo orgulloso de un tesoro natural que tiene en Santa María de Dota. Por eso, una caminadita no cae mal para despejarse y volver a disfrutarlo en medio de la naturaleza y a orillas del río Parrita. Pero esta poza es toda una atracción donde se refrescan también los animales. Si es una poza natural, aquí al lado atrás, que es de mí donde está la piedra, ahí mide con metro y medio de profundidad. Hay que tener mucho cuidado los bañistas porque hay un remolino, que fotos. Y entonces es muy bonito, aquí hay pasantes pescuintes, hay hasta zainos. Ahora nos unimos a Rigo. Basta con caminar algunos metros y ya estamos en la cascada. Sin duda, su gran tesoro. Y claro, todos desean conocerlo. Así que para el NEI se bajó tamaño poco, como 10 metros. Y en proporción en este momento que estamos en pleno verano porque hay... Pero hay agüita siempre. Siempre hay agüita y gracias a Dios. Es una bendición de Dios que nos tiene ese regalo, esa naturaleza tan linda. ¿Dónde nace esta huida? Esta huida nace allá por la Chonta, como dos kilómetros, hacia acá en la Chonta. Como en tres nacientes se viene formando. Este mirador permite apreciarla con mayor facilidad. Desde hace tiempo quería conocerlo y hoy se me hizo ya andando por aquí, por toda la zona de Los Santos, de San Marcos. Conociendo gente que no hace muchos años no ver, como el Rigo. Y demasiado linda, muy muy bonita. Dice que se cayó un poquito, pero así está perfecta. Estas plantas llaman la atención de todos. De ahí, eso es algo curioso. Yo eso lo traje de Siquirles, pero me traje cuando estaba en hoja. Sembramos eso, eso es como una cebolla, decir, una cala o algo así. Y después nace esa florita roja, después se seca y sale la flor. Después se seca la hoja, hay que recortarla y ahí nace esa preciosidad que ustedes están viendo ahí. Pues de esa caminada, de esa cascadita, catalata, lo más lindo de ahí. Qué más que un gallito, ¿eh? Eso es lo importante. Y ahí estamos en mí, espero que les guste nuestra comida. Ay, qué rico. Se han admirado ustedes por hacer buena cucharatica también. De los 13 años que tenemos por aquí, hemos tratado de mejorar la calidad. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Y compañeras, tienen más historias allá en el set principal. Mientras tanto, el rinco es comer.